hola chicos este menú os va a resultar bastante familiar hoy os traigo un juego de dragon ball que os va a gustar bastante y que no incluyeron en la remasterización del dragon ball budokai hd collection un juego que yo creo que debería de haber estado y un juego que para mí es indispensable y espectacular hoy gente os presento en el canal y os va a gustar porque como siempre digo si queréis serie con un buen like molaría bastante pam 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 pam公 Dragon Ball Z Budokai 2 gente esto era espectacular, ver esto era increíble solo la intro ya cuando éramos chiquititos te 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 vamos te Es que esto lo veías y era espectacular Esto era increíble Es un juego que no sé por qué no introdujeron el HD Collection Que si hacen un Budokai Tenkaichi y HD Collection deberían de introducirlos ¿Vale? Los tres No hagan lo mismo que hicieron aquí Pero esto era la leche Madre mía Madre mía Esto era lo soñado por la gente Lo soñado por la gente Estos eran juegos que hacían desde el alma Y Bandai, de verdad Bandai, esto era Esto era una pasada Era una pasada increíble Bueno, pues creo que aquí solo había hasta el Super Saiyan 3 Creo recordar ¿Vale? Esta era la intro Mola bastante Mola bastante la intro Os la voy a poner ahí Para que la veáis Bueno, se me ha ido ahora Se me ha ido a cuenca esto Un momento ¿Vale? Un momentito que se me ha ido a cuenca esto, gente Esto era espectacular Esta era la intro ¿Vale? Para que la vieseis ¿Vale? Quería que vieseis la intro Podéis hacer volar al Foujet Tortuga Lo podéis hacer volar ¿Vale? Que era espectacular Y bueno ¿Qué os parece si vamos a ver este Dragon Ball Z Budokai 2? Nueva partida Porque los datos en la memoria Los tengo destrozados Así que nada Nueva partida Y aquí habían bastantes cosas también interesantes ¿Vale? Teníamos el mundo dragón Conviértete en Goku junto a sus enemigos Trataréis a enemigo tras otro De todo esto Si queréis serie Lo podemos hacer ¿Eh? Mundo de dragón Esta era la historia Historia que a mí me gustaba Porque era un poco Diferente ¿Vale? La historia era diferente Hace mucho tiempo Se forjaron Siete bolas de dragón Que cuando se reúnen Permiten invocar al dragón eterno Para convencer Conceder un deseo La búsqueda de estos mágicos De estos orbes mágicos Es peligrosa Una búsqueda que Goku ha aprendido a menudo ¿Vale? Te metían esto ahí Y tú te quedabas Tranquilito Y esto era Era como un parchís Que yo recuerdo Que era bastante interesante ¿Vale? Donde estaba Nappa Donde estaba Ravich ¿Vale? Y teníamos unos turnos ¿Vale? Para derrotar Esto lo vamos a quitar A nuestros enemigos ¿Vale? Teníamos Obtener las bolas de dragón Antes que Nappa Aquí lo que había que hacer Podíamos ir con un personaje ¿Con Goten puedo ir? Voy a ir con Gohan Pero con Goten Me parece lamentable Teníamos a Goku ¿Vale? Podíamos ir a por el radar ¿Vale? A mí me gustaba ir A por fuerza ¿Vale? Más 0,10 de fuerza ¿Vale? Hacíamos esto Encontrábamos el radar Que nos decía Dónde estaba la bola Que está A tomar por saco ¿Vale? Y los enemigos Iban también moviéndose Era como un tablero Y tú te ibas moviendo Tú te ibas moviendo En ese tablero Te podías ir aquí Por ejemplo A luchar contra el Saibaman ¿Vale? No puedes ganar Era espectacular Este juego Gente Era espectacular Y lo vamos a vivir Aquí en el canal Por eso es importante Que le deis al botón de like Activéis la campanita Os suscribáis Derrota al enemigo Comenzar batalla Aquí pues tenemos El Kamehameha Poco más ¿Vale? Por eso es importante Que le deis al botón de like Os suscribéis Que activéis la campanita Porque estas cositas Son espectaculares Y hacen que Todo esto Fluya ¿No? Mirad como Como molaba el Budokai Anda Si no lo pudiesen Si no Si Si no lo podrían haber Remasterizado esto ¿Eh? Vale Ya está Anda Si no lo podrían haber Remasterizado Había que tener cuidado Con estos ¿Eh? Que te hacían La 13-14 Te hacían la 13-14 Y te ibas a cuenca rápido Te ibas a cuenca rápido Si te hacían la 13-14 Mirad como Ah Quería hacer volar Al Muten ¿Vale? Hemos ganado habilidades Meditación Bueno Reduce el consumo de energía Podríamos ir ganando habilidades Y cositas El Saibaman Que desaparecía de un lado Aparecía en otro ¿Vale? Teníamos ahí A los personajes Podríamos irnos con Goku Por aquí Para obtener un poquito De De escudo Y ahora Podríamos irnos Por aquí Con Raditz ¿Vale? Nos enfrentábamos a él Y si perdíamos ¿Vale? Si por algún casual Perdíamos Nos cambiaba de casilla Y si no Pues simplemente A pelear ¿No? Derrota al enemigo Kamehameha Bueno Pues ya sabéis Tenemos aquí las habilidades Martillo Bueno Vamos a intentar Al señor Mutenroy Hacerlo volar Mira como vuela Mira como vuela Vamos 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 Se va para arriba Se va para arriba Se va para arriba Vale Nada esto No tengo habilidades De momento Vale Ay quería cogerlo Pero no ha podido Esto no era como el Voodoo K3 Los controles eran diferentes A los Voodoo K3 Tenías que esperar bastante No había teletransporte Ay no he podido cogerlo Ahora Oh no se ha dejado Igualmente le quitabas Pero no tenía Super Saiyan ni nada Si no tenía Super Saiyan ni nada Era un poco complicado Si no tenía el Super Saiyan ni nada Era un poco complicado Pero bueno Se podía hacer Se podía hacer Se podía hacer Ahora le quitábamos Un punto de vida Vale Se iba para atrás Se quedaba loquísimo Venía otra vez a mí Oye no está mal Venía otra vez a mí Y nada A pelear otra vez Creo que cada vez que le quitaba Un punto de vida Tenía menos vida Creo que cada vez que le quitábamos Un punto de vida Tenía menos vida Pero no lo sé muy bien No lo recuerdo muy bien Al 100% Pero creo que sí Creo que sí Mirad como vuela el señor Pues no La verdad es que Os he engañado como a un chino Os he engañado como a un chino Ahora mismo Vale No pero te lo cargabas enseguida Te lo cargabas enseguida Te lo cargabas enseguida Vale Ahora le pillaba Martillo neumático Vale Que es lo que quería hacerle Vale Le queda una de vida No sé si conseguías la bola de dragón Y completabas la historia O eliminabas a los dos enemigos Y completabas la historia No tengo ni idea No tengo ni idea Napa se queda ahí Pues voy a derrotarlo Voy a derrotarlo Ya que está Lo derrotaba ya Fuera Me quedaba en ese sitio Vale Quiero pelear con Goku también Que todo el rato con Gohan Es un poquito Pero bueno Este juego era la leche Gente Este juego era algo Espectacular Algo increíble Y algo que yo no sé Por qué no han seguido con ello Yo no sé por qué no han seguido con ello Pero bueno Nada La vida es la misma La vida es la misma La vida gente Es exactamente la misma Vale 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 Me quiero hacer el machito ahí Pero no he podido Vale Derrotamos a Radich Como veis El Budokai 2 Tenía motivos Para estar en un remaster Pero decidieron que no Así que bueno Super Puño Dragón Solo Gohan puede usarlo Vale Doble Domingo Solo Radich puede usarlo Radich eliminado Y con Goku me podía ir Donde quisiese A ver si Nappa Se va por la bola de dragón Se va por la bola de dragón Nosotros íbamos por aquí Y ya Le cascábamos ahí un Con Goku Le cascábamos ahí unos golpes Largaos de la tierra Ahora mismo O tendréis que responder Ante mí Tú eres Kakarot Me gustaría ver Cómo piensas hacer responder Bueno Es algo diferente Porque el Budokai 1 También fue algo Fuera de lo normal El Budokai 1 Fue algo también Fuera de lo normal Fue Una auténtica pasada La verdad Fue una auténtica pasada Pero fue algo Fuera de lo normal Nada que ver con el 2 Como no tengo habilidades Pues tengo que ir así Gráficamente El 2 Estaba un poquito peor Que el 3 El 3 lo arreglaron Y luego ya El Infinite World Ya Lo acabaron de arreglar El Infinite World Lo acabaron de arreglar Mira Tiro de dragón Ah porque el Kamehameha Si que me lo hace solo Si que me lo hace solo El Kamehameha Creía que no Creía que no Pero si que me hace el Kamehameha solo Vaya pues Es increíble Fuera Vale Pelea contra Seba Man Vale Me encanta Me encanta gente Derrota al enemigo Skibby kibidoo Where are you Goku es la leche Skibby kibidoo And where are you Y Goku es la leche Vale Solo es uno Creo que aquí solo es uno Creo que solo es uno Puede ser Vale no Me han engañado Pues creo que era uno Ahora si no Eliminado Eliminated Eliminated Chamber Vamos a ver Vamos a ver Ganamos habilidades Sangre Saiyan No se como se ponen las habilidades La verdad Vale Se va al otro lado El Saibaman Pues ahora lo que tenemos que hacer No La he liado con Gohan La he liado eh Esto no lo puedo pasar La he liado con Gohan eh Quería irme para el otro lado Pero bueno Quiero que veáis Como se completa la primera fase La primera fase de esta saga Porque luego te podías ir a Bueno a la saga de Raditz Creo que estaba hasta la de Bu Creo eh Creo que estaba hasta la de Bu Y a partir de ahí ya No había nada más A partir de ahí ya Nada A partir de ahí ya No había nada más gente Así era el Budokai 2 Los mapas son diferentes A los del 3 Pero habían unas cosas espectaculares Que era lo del tema de las fusiones Que el tema de las fusiones Era increíblemente Increíblemente guapo eh El tema de las fusiones Era increíblemente guapo Perfecto Napa se ha ido fuera No pasa nada gente No pasa nada Vamos a ver si vuela No Vale es que como voy con el joystick Me la he liado un poco Vale Y ahora Pues nada Le pego un golpe Y se va a ir Se va a ir hacia Gohan Se va a ir hacia Gohan Creo eh Creo Derrota al enemigo Por supuesto que vamos a derrotar al enemigo Por supuesto que vamos a derrotar al enemigo Compañero Mirad como vuela esto Mirad como vuela Mirad como vuela Vuela angelito Vuela Vale Fuera La bad Vale Kamehameha Kamehameha Lo tenemos ahí eh Es que no tengo habilidades Gente No es que no quiera Es que no tengo Tengo el tiro de dragón Que está muy bien Pero no tengo nada más O sea Puedo hacerle esta combinación Pero poco más puedo hacerle Pero bueno No está mal eh No está mal No está mal No está mal Fuera todo Ganamos habilidades Puño Zanku Vale Ahora mismo Lo único que había que hacer era Aquí podía vivir Por aquí podía sobrevivir Por aquí podría Condende podía hacer algo Curarme o algo Condende podía curarme o algo Solo hay que conseguir la bola de dragón Vale Bueno Aquí no había niveles Ni nada de eso Pero podías conseguir habilidades Objetos Que estaban bastante bien Para tus personajes Creo que esas habilidades Las podías poner Desde el menú de Desde el menú de habilidades Creo eh ¿Soy un sabio man? No no Vale ¿Puedo lanzar un perfect? Ah Me ha jodido el perfect Quería hacerlo un perfect Pero me la ha fastidiado Quería hacerlo un perfect Gente pero me la ha fastidiado Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Se va fuera Ganamos habilidades Recuperación de Dende Perfecto Vale Aquí lo que había que hacer Era muy fácil Es irse aquí Me iba a Dende Me recuperaba Por si necesitaba algo Nos íbamos por aquí Vale No sé qué pasaba Si se nos juntaba Si se nos juntaba los dos Vale Que me vuelvo súper fuerte Pío el objeto Vale Gana habilidades Potencial Todos podemos darlo Ok Y ya está Y ya está Ya pillaba la bola Y con esto Completaba la primera fase ¿No? Bola de dragón Bien Tenemos la bola de dragón Es hora de ir a buscar la siguiente Guardábamos partida Y ya habíamos completado La saga Saiyan Por así decirlo Era un poco atípico No era Lo más normal ¿Vale? Pero aquí Nos íbamos ya Con Nappa Con Raditz Nos íbamos a la fase 2 Derrota a Freezer Teníamos a Nappa A Raditz Podríamos ir con Gohan Podríamos ir con Goten En esta ocasión Voy a seleccionar a Goten ¿Vale? Teníamos dinero Teníamos muchas cosas Pero era Espectacular Esto es espectacular Salí del mundo dragón Guardamos la partida Nos quedábamos ahí Iremos con Goten y Goku En la siguiente fase ¿Vale? Y ya me diréis ¿Qué os parece? Porque a mí Me parece increíble Me parece espectacular Este juego Si queréis Que suba la historia Podéis darle al botón de like Activar la campanita Suscribiros ¿Vale? Seguidme en redes sociales Canal secundario Lo tenéis abajo en la descripción También tendréis estos vídeos Porque los voy a duplicar Pero importante Que me seguís sobre todo en Instagram Que estoy subiendo muchas fotos Y quiero que le deis ahí Al botón de like Espero que os haya gustado la serie Si os ha gustado Podéis darle al botón de like chicos Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima chicos Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan Bonus Dos 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 Tibete Dos 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 Gracias por ver el video.